¡Ey! Ven acá ¿Qué? ¿Tú tocas? Claro, no seas payaso Más bien te he dejado un par de entradas Ahí para el concierto del viernes Te voy a dedicar el quinto teletubi Ahí nos vemos Vieja, me acaba de pasar algo extraño ¿Vieja? Si no te me hagas el chivolo que podría ser tu hermana ¿No? ¿Y ella quién es? Switcher Erick está un poco raro hoy día Aguanta, ¿quién es Erick? No, está peor de lo que pensé ¡Compare! ¿Una más? ¡Y no bache! El pragmatismo No, sí ¿Tía? ¡Joel! Ay, no me digas que ahora ya no quieres ser mecánico Que ahora te quieres dedicar a otra cosa No, yo ni sacas eso, tío Yo estoy contento Estoy feliz con mi chamba Escúchame, ¿qué estás haciendo? No, esa no es la letra Ese no es el pie, mira Mira ¿Qué te pasa? Tranquilo, Joel No te estás volviendo loco No, Joel, tranquilo No te estás volviendo loco ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Este es el� Eric ¿Qué te pasa Eric? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No sé si! ¡Peter! 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 ¿Qué está pasando? Me estoy volviendo loco, por favor, dame paz. ¡La viva! Joel, hijito, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? A ver, a ver bien. No, pero... Estoy bien. Pero, ¿estás bien? Estoy bien, vieja. Soñé que éramos un programa de televisión y todos ustedes eran... eran actores, pero... Firme. Sorino, qué gracioso, un programa de TV. Imagínate, un programa de televisión con esta gente. ¿Quién va a querer ver ese mamarracho? Música 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 Gracias por ver el video.